Bueno, la llamada que estaba pendiente con Sara Hodge, la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, quien se encuentra ya en la Costa Azul, en Francia, lista para participar con un grupo guanajuatense en el Festival de Canes. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Ay, te escucho un poco mal. ¿Tampoco? A ver, a ver, ¿tú me escuchas bien? Te escucho muy bien. Ah, bueno, a ver, háblame un poco fuerte. ¿Cómo les ha ido, Sara? Bueno, está yendo muy bien. Estamos acá con seis documentales de Guanajuato, en el espacio de Short Corner, más dos listas mexicanas que nacimos también documentales que estamos mencionando. Hemos tenido miles de reuniones. Ya, a ver, ¿de pronto sí te escucho bien? Como que ahí te mueves un poco del lugar. No he movido, no sé. Ahí estás perfecta. Ok. Muy bien, gracias. Ahora sí, dime. Pues trabajando mucho, por parte del festival, pues las reuniones con todos nuestros partners, que se encuentren en Canes, es una parada indispensable para encontrar a todo el mundo y poder tener reuniones con todos los festivales y las instituciones internacionales, de lo cual hacemos los intercambios y las residencias y trabajos todo el año. Tú estás más bien en la lógica de hacer crecer al Festival de Cine de Guanajuato con estas relaciones. Así es. Que ya tiene un reconocimiento pleno, Sara, ¿no? Entiendo. El Festival de Guanajuato es muy reconocido en el extranjero y la gran mayoría de nuestros partners, nuestras alianzas son europeos, entonces los encontramos ya todos para firmar convenios para el siguiente año. El trabajo de nosotros es hacer crecer el festival, pero más que eso es realmente hacer crecer un fomento a la actividad cinematográfica de Guanajuato, que es un trabajo de todo el año, es un trabajo de formación de cineastas, por eso los traemos acá en primera, porque la calidad del cine que traemos es una calidad mundial, competitiva. Estamos buscando que tus películas viajan a otros festivales y a otros espacios. Y puedes hacer el networking en el canto, puedes hacer el networking en cualquier entorno del mundo. ¿Hay buenas noticias en ese sentido con los cortos de los guarajuatenses? Han tenido una respuesta importante. Al final del marché nos entregan ya los reportes con todas las personas que vieron las películas, con todos los festivales que demostraron el resto de las películas. Y empieza la labor de escribir y comunicar con ellos. Ahorita los chavos están comunicando, llevan un control de quién está viendo sus películas, están tratando de cerrar reuniones. Pero la verdad es que el cierre pasa después del festival. Pero han tenido muchas vistas y no están en el short corner como el mercado en sí. Hay un programa especial de Guanajuato, de festivales en el Guanajuato, lo cual lleva con ello un sello importante. El proyecto de identidad y pertenencia ya ha reconocido a nivel mundial. Entonces ya lo buscan. Entonces sí, sí nos ha ido muy, muy bien. Los chavos han estado en millones de talleres y conferencias. Han estado en el espacio de networking con otros jóvenes cineastas de todo el mundo. Mañana hay un desayuno, es un mentorship con instituciones. Luego es como mentor y varios de los cineastas van tratando de asesoría como cineastas. Y pues es un espacio importante, es un espacio del mejor del cine mundial. Y muy contentos, cómo no, haciendo lo que les gusta y además en ese lugar, que es como una catedral. Sí, es el mejor del mundo y aquí está. Claro. Y está usted ágil, moviéndole. Sara, ¿y algunas negociaciones o acuerdos para el próximo Festival de Cine de Guanajuato? ¿Cosas que traigas? Sí, ahí traigo cosas. No, 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 no. Un evento que creo que es la catedral internacional en cuanto a ese nuevo formato. ¿Ves una renovación generacional en el cine? Así como de Guanajuato van chavos, ¿ves también gente joven participando, además de los grandes consagrados? Así es, yo veo mucho cambio. Desde el año pasado, los majors, quienes son los players, ya no es Volga Mayer, ya no es Disney, ya ahora es Netflix y ahora con... Amazon, ¿no? Sí, está cambiando mucho y ese nuevo formato de realidad virtual, la verdad está en la boca de todos y los players grandes son Google y Samsung y Oculus Nets y es totalmente nuevos players, es gente totalmente distinta, muy joven, con un cambio, hay un cambio muy grande que viene en todos los formatos de cine. Oye, ya platicaremos más ampliamente en el estudio, cuando regreses, ¿cómo ves? Encantada. Te invitamos para dejarte seguir disfrutando en Cannes. Órale, muchas gracias. No, gracias a ti por darnos este tiempo. Te mando un abrazo y buen regreso. Sí, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.